¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y completa en equipo un comunicador y actor que estuvo al frente de varios programas humorísticos y de entretenimiento, ¿verdad? Es uno de los conductores del programa, es el Titanic radial, que es bien igual en el Radio El Espectador. Recibimos a un Gaspar Valverde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un viernes, después de estar de mañana acá, te arruina las ganas de vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no te cuide mucho Gaspar con la foto. No, no, pusiste una foto de 10 años atrás. ¡Claro! ¡Qué lejísimo! Y ahora te lo... ¡Sos botón! ¡Qué botonazo! ¡Qué fuerte! Bueno, y aprovechando que tenemos un actor, o casi dos en el equipo, ¿no? Porque Gaspar entre varias cosas es actor, pero César es gran actor. Les pregunté una cosa para romper el diario, que es si hubiera una producción de estas cosas, o de la tele global, o viene el globo y dice, quiero hacer una película biográfica de sus vidas, ¿qué actor o actriz elige? Estuvieron muy bien, ¿eh? Arrancaron lindo. César, arrancaste con alguien con quien trabajaste, un Alfonso Tort, que es un balón. Alfonso Tort, porque es un poco más joven que yo, pero tiene una nariz de características similares y tamaño parecido. Y por la nariz lo elegí. Y además es un capo, ¿no? La noche de 12 años. La noche de 12 años, exacto. Para mí ahí es... Nada, el trabajo que él hace recreando ese personaje es maravilloso. Es impresionante. Y después metiste un sacristán, como estamos leyendo ahí, o... Ah, flojo, un alpachino, ¿no? Pachino, pachino, porque a mí me dicen, yo hasta cierto punto lo creo, que tengo algún gesto parecido a De Niro y que me parezca un poco a Pachino. ¡Ah, qué bien! No está mal, ¿viste? Entonces decidí creerlo. Chao. Me importa un pepino, ¿sí? ¿Verdad o no? Yo creo que sí, chao. ¡Qué bien! Gaspar metiste a otro grande que no sé en qué está, un Jim Carrey gigante. A mí me dicen que soy mucho parecido a Brad Pitt. A mí me dicen mucho a Brad Pitt. Pero no quise ostentar un poco mi belleza, un poco raro. No, pero me identifico mucho con él porque mi humor de chico siempre fue muy gestual, muy de hacer morisquetas. Y cuando apareció este hombre me potenció 100%. Sus películas me potenciaban. Terminaba de ver una película de este hombre y quedaba... Y me parece un tremendo cómico. Jerry Lewis también es un ícono. Sí, ojo, también es tremendo actor porque metió varias dramáticas. No, no, sí, sí, sí. Después mostró que... No, no, te encatela, ¿no? La rompe, claro. Sí, 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 sí. Y por eso, me siento muy identificado con su humor. Bien. Cata no picó tampoco bajo. Dijo, vamos, ¿quién cobra más caro? Está, voy ahí. Julia Robert más... Igualeta. Estás igualeta. No, no, eso, claro, aclaré que no era por el parecido físico, está claro. Es que en realidad se tenía que buscar una actriz que yo me sintiese así, parecida. No, 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 no tengo, no encontré. Dije, voy a buscar una que me guste, entonces por lo menos como actriz, ¿no? Yo pensé en Tristán para mí, pero está muy deteriorado Tristán, ¿verdad? Tristán tropezaba lindo, ¿eh? ¿Tropezaba lindo? ¿Para Tristán para mí? No, para mí, estoy todo torcido, ¿no? Para vos, por favor, claro. ¿No pensaste en Willy? ¿En la ballena? No. ¿Te murió Tristán o no? ¿Te murió Tristán? No, pero creo que dobló el codo ya, ¿no? Te quedan de corte de pelo. No le quedan mucho más, ¿eh? Bésate, ¿verdad? Pobre. Cuarte esto. No lo pasen en Argentina, no llamo a Pugo, que es un chiste por Uruguay, ¿no? Y Gastón, bien, también con otra gente de humor. ¿Sos gran hincha de Capusoto? Me gusta mucho su humor y me identifico mucho con la crítica social a través del humor. Me parece como muy inteligente. Te escribas a Borido, que es el socio que se trompea al Mucra también. Sí, me parecen fabulosos. Qué bien, brillante. Y después, bueno, teniendo una cocina en el grupo, ahí mientras leen... Estas son capturas postas de WhatsApp, ¿no? Ay, qué buenos editores. No, ese. Robamos la foto. Muchos se enteran al aire. Dicen, vos están profanando el derecho de imagen. Bueno, ya estás. Lo bien que hice, mandaron audio entonces, ¿no? Sí, estuviste. Y dije, ya que estaba acá, les pregunté, ¿cuál es la especialidad de cada uno en la cocina, ¿no? O qué cosas son la sal y pimienta en sus vidas. Arrancó una carta tirando los Titanic, que son lasaña, carne braseada, que eso a mí me generó un jugo gástrico fuerte, tartas de verduras. Y decís que en dulces andás muy bien, con cuadraditos de limón, tartas de dulce, leche y coco y brownies diabólico. Sí, sí. Lo que pasa es que... Me arruinó. Yo me casaría con ella. Está todo, pero... Es ideal esta mujer, por favor. Puede parecer obvio cuando uno cocina que tiene una especialidad, pero en realidad es mucho más difícil, porque cuando cocinás todo el tiempo... Claro, todas sus especialidades. No, no es que sean todas especialidades, sino que no es algo que yo tenga así claro que con esto la rompo, ¿no? Entonces, como que después tuve que empezar a pensar un poco, a ver qué era... Qué bien. A mí me dejaste loco, ahí se veía, yo te puse un huevo frito, doble yema, sonriente, nervioso, ¿no? Sí, sí, lo vi, lo vi. Qué bien. Y después dijiste que la sal y pimienta de mi vida son mi familia y mi trabajo, son necesarios para que todo sea mejor, pero hay que saber dosificar. De la familia, no de la sal. No, no, igual que la sal y la pimienta, tal cual. Exacto, la familia y el trabajo. Las dos cosas son necesarias, nos hacen muy bien, pero... La familia es peor que el sodio, muchas veces, ¿verdad? Hay que separar un poco. Bueno, hincha. Bueno, Gaspar, pusiste un McPapi asado. Asado sí porque... Hacés fuerte el asado. Sí, a ver, no soy un especialista en hacer cortes raros, soy clásico, choricito, morcilla, una mollequita, molleja no, porque está carísima, asadito de tira, entraña. Y aparte, la particularidad de mi casa, que está dentro de mi casa, el parrillero. ¿En serio? Sí, tengo el living, comedor, son seis pisos mi casa, ¿verdad? ¡Guau! Dormitorio al lado del hermano. Te le querés contar eso, pero no me envidien, no sean envidiosos, no está bueno. No, tengo el living, el comedor, perdón, el living, está la tele ahí, que soy muy fanático del FOAL, y el anterior dueño tenía una barra y un parrillero con vidrio, antifuego, o sea que no se suspende nunca el asado de mi casa, siempre está adentro de la casa y no tira humo para adentro, está todo armadito. No es que amplió el parrillero, sino que lo puso adentro derecho, viejo, qué fenómeno. Y me enloquecí, y hago mucho asado, mucho asado. Y lo de Mac Papi, un poco de raja de mi parte, porque la M, bueno, en serio, ¿para qué vamos a gastrar la M si tenemos hamburguesas, tenemos papitas congeladas, sacamos todo, pancitos, todo, y le hago re parecida a la hago. ¿Para qué? Está todo bien con la M, si quiere ser sponsor también, está todo bien con la M. La carne picada de cerdo está siempre solo en el kilo, vamos arriba. Vos sabés lo que es regatear. Qué fuerte. Bien Gastón, que abrió su corazón y dijo, no sé hacer nada, ni prender el anafi siquiera. Mi mujer se fue un mes de viaje y arrancó para las viandas de un súper. Fue desolador el relato. No, no, es que no sé hacer nada, no es una cosa que sepa. No, 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 no. Prefiero ir al súper y comprar. Chao, derecho a bien. Derecho, sí. Ni te interesa, claro. No es que no me interesa, pero como sano, como bastante sano, entonces hay una oferta que está bastante decente como para comprar. La señora se hace fuerte, por ejemplo. Después vamos a ver algo que tu mujer decís que cocina bien. Mi mujer cocina muy bien, sí. Pero no es un tema para mí. Me encanta salir a comer, me encanta el servicio, me encanta. No me gusta hacerlo. No, no darlo yo, sino que me lo den a mí. Que me lo den, sí. Me gusta más, sí. Y César, caminando, nos mandó un audio que fue muy lindo también, que dijiste torta de zapallito y la de cebolla también. Sí, señor. Pero a mí me pica alguna, ¿qué le ponés? A la gente le pone queso rallado a discreción, ¿verdad? Que eso en realidad levanta todo. Claro, yo creo que la calidad última, el toque último, la que te la evita hacer derrapadas es el queso. Yo cocino eso. Yo soy actor y ama de casa, es así. Cuando no estoy actuando, soy el que hace todo. Hoy lavé ropa antes de venir. Entonces, claro, cocino. Pero lo que tengo son cuatro comidas. Como a mí me gusta mucho la pasta, si por mí fuera, vivimos a pasta. La panceta, toda la tarta de dulce leche y coco, por ejemplo, sería espectacular en casa. Qué lindo. Y entonces, bueno, nada, pero el pique no hay ninguno. Pero pará, te vas a Brasil a laburar, por ejemplo, tenés un apartamento donde vos te cocinás, que siempre has contado de eso. Sí. ¿Incorporás algo brasileiro ahí, metés un freyão preto? No, freyão preto sí, porque el freyão preto, si no le decís freyão preto, le decís poroto, es uruguayo. Claro. Entonces, ese no tengo problema. ¿Metés cosas brasileiras en Brasil? No, hay cosas que no, hay cosas que no. Es vieja escuela. Los tipos comen corazón de frango, ¿viste? Corazón de pollo. Ah, gracias. Es gravísimo. Claro, vos los mirás comer eso, te dan ganas de reventarlo. Yo no puedo con eso, no. Bueno, les voy a plantear ahora algunas preguntas randómicas en lo que se llama Contestame. Acá pueden salir cosas lindas también, porque el pasado siempre, por algo que uno dice, suéltame, pasado, para no recordar, ¿verdad? La primera es, ¿qué es lo más impensado que hicieron para ganarse la vida? Que se pueda contar, por lo menos. Bueno, yo, en realidad, desnudarme en el escenario. ¿Eh? Yo nunca pensé en mostrar este cuerpo horrible en un escenario. Es cierto, pero no hace tanto. Hice sin vergüenza en 2018. ¿En el movie no fue? En el movie, sala llena. Los compañeros abrazados, vamos arriba a nosotros. Pero había que pelar todo. ¿Todo? Todo. Todo. O sea, los ensayos, ¿sabes lo que fueron? Los ensayos últimos. El productor sorondo, la maquilladora y dos más, y nosotros pelando ahí. Ay, mamá. Él es actor, él capaz que lo hace tranquilamente. Pero uno que hace, tengo vergüenza. Todos tenemos un poco de esa va, y un poco de pudor. Claro. Tenés mostrar la cola del público. Claro, lo que tenía que la obra te llevaba, la gente se ponía tanto de tu lugar, que cuando venía, se ponían todos como locos. Claro. Alientados. Claro, vos, salieron del pozo los locos sin vergüenzas era. Sí, sí, sí. Y mostraron, y bueno, el apagón, el muchacho que apagaba un fenómeno, pero siempre quedaba un segundín. Ay, mi amor. Algún pistolín se vio, seguro. Siempre con el celular. Si vos enfocabas a Pachila, por ejemplo, le veías. Le veías todo el completo, pero veías un poroto de días. Y era, fue muy difícil ir al... Hablando de Feijón, ¿no? Al final del escenario así, trata la gente y vos hacer todo un acto, porque te había un solo, de baile. Yo lo trataba de hacer con humor, porque en realidad no me podía hacer lindo nunca. Me quedaba al piso, me rebocaba. Me imagino Sorondo vivo y decía, no, aguantá, esperá un segundito. Eso fue difícil, pero fue muy divertido. Qué hermoso, qué lindo. ¿Algún otro? Yo fui payaso, payaso de animafiestas infantiles. Y bueno, eso. Pero, ¿mucho tiempo no? No, no, no. No, cuando era más bien adolescente, ¿no? No era algo que me gustara ni me divertía mucho, pero era lo que podíamos hacer en ese momento. Entonces, con una amiga, después fue con una prima también y animaba. En Montevideo, gracias a un disfraz, te conociste al que te he di, ¿no? Eso tampoco estaba ni esperada. No. Te contrató una empresa de productos lácteos y ahí... Sí, es verdad. Tira, ahí... Es verdad, vestida de mamífero. Yo tengo los disfraces bien. Eso lo contamos otra vez, ¿te acordás? Cierto, la otra vez. Bueno, esto fue anterior, el de los mamíferos. Mirá, pero pena de gente hace eso en la... Todas las mujeres tienen como una cosa... Es admirable. Maternal, es como una cosa de jugar con los niños. Yo tengo mucha paciencia con los niños y... Impresionante. Y bueno... Yo lo detesto. No se agarra por nada. No, no, no. Pero bueno... No podría. No podría. Ahí los... Y eso que los niños de antes no... Se portaban mejor, me parece, que los de ahora. Y por eso. ¿Gastón? Yo llegué a colocar broches de las camperas mientras estudiaba. Mientras hacía Facultad de Comunicaciones, de noche iba a colocar broches de camperas a un señor que hacía camperas reversibles. ¡Ah! Y me encerraba en el apartamento, me contaba los broches. ¿Por broches te pagaba? Te pagaba por broches. Te pagaba por broches y te dejaba encerrado, no me olvido más, en viejo pancho y obligado. Te encerraba, te dejaba cuántas camperas había que hacer, cronometraba y cuando venía te pagaba dos horas, veinte minutos, trece segundos. ¡Ah! ¿Vieja escuela? Vieja escuela. ¡Ah! Del interior, yo venía de Mercedes. Ahí se fue mi primer trabajo acá. Claro, te ablandaron lindo. ¿Sabés cómo? ¿Sabés cómo? Te sacaron las pavadas. Olvidate, ves, todo. Olvidate, olvidate. Mirá, hay una anécdota muy graciosa y es que cuando yo ya empiezo a trabajar en publicidad, yo entro como ilustrador en Capurro y le comunico a este señor que cómo es que iba a dejar este trabajo, que lo hice como un año entero. ¡Ay, aguantaste un montón! Claro, yo estudiaba en facultad y tenía que encontrarme algo de... Un mango, claro. ...pa mantenerme y cuando le dije que me iba para publicidad, este señor me dijo te va a ir muy mal en la vida, tendrías que haberme avisado, me dio toda una casa. Mirá todos los broches que tengo para meter ahora. ¡Aquina broche! ¡Aquina broche a la vida! ¡Aquina broche ahora! Las vueltas de la vida. Este mes. ¡Qué fuerte! Pero ese señor vendría... Está lleno de casos así, ¿eh? No nos hagamos el Uruguay en blanco, ¿no? Qué lindo. ¿Y César, vos alguna cosa así? Impensada. Sí. Sí, iba a contar otra cosa, pero cuando dijo lo de desnudo... Yo, por ejemplo, una de las cosas que yo nunca pensé que podía llegar a funcionar es como interés romántico de alguien, ¿no? Y en una cosa, en una serie brasilera, me pusieron de medio galán veterano y tuve una escena de sexo, de las cosas más espantosas que se pueden hacer en el trabajo este. Estar desnudo delante de los 40 tipos que están... Bueno, vos estuviste desnudo delante de 400. De 650. Pero, ¿viste esa cosa de que te ponen desnudo, te tiran arriba de una cama, la chica también está desnuda, se pone sobre vos. Pará, pero hay un protector, ¿hay algo ahí? Hay un protector, ella tiene un protector. No me gusta. Te pone... No lo hago. Gaspar, corte, Gaspar, corte. Un enfermitro. Igual te digo, si te llega a pasar eso que estás sugiriendo que te puede pasar... Bueno, Franklin siempre contaba que le pasaba con Adriana Silva haciendo... Franklin contaba, pero... Sí, contaba. Pero a mí me parece que es como difícil. Te ponen ahí en posición, te dicen, poné la mano acá, poné la otra mano acá, corre un poquito la mano porque se ve... Desde esta posición se ve el conchero, que así se llama el protector. Tapá, corre, tapá. Y digo, bueno, ¿estamos listos? Sí, ahora gemí. Claro. Es para morirse, es lo peor, ¿viste? Porque además sentís pudor vos. Claro. ¿Querés que la chica esté cómoda contigo? ¿Qué situación? Que no se te vea mucho aquello, ¿viste? Digo, que de última estás de nudo delante de 40 personas, yo qué sé. Tampoco es cuestión de andar mostrando gratis. Entonces, la verdad que es feo, feo. ¡Pah! Qué fuerte. Hablando de eso, tienen poder tener que ver la que viene. ¿Cuál fue su papelón más grande? Que hayan dicho, ¡pah! Qué penal. Capaz que con teatro, con eventos puede pasar. Bueno, en el caso tuyo, ¿en el programa pasaba algo de un papelón fuerte o...? Ah, sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo trato de tomarme ese tipo de situaciones como cosas que le pueden pasar a cualquiera, pero no hace mucho. El año pasado creo que fue que yo cocino en vivo. Entonces, eso tiene un montón de cosas lindas y un montón de nervios también. Y con la comida pasa. Bueno, que hay cosas más arriesgadas y otras menos. Y hicimos una torta, que es una torta chiffon, se llama que es una torta súper alta y espectacular, de esponjosa y todo. Y siempre tengo que tener varios pasos adelantados, ¿no? O sea, el final no es el que hago en el momento. Claro. Pero lo que pasa es que el final de ese día había quedado como... No veo nada que se le parezca acá. Era como un plato volador. O sea, en vez de haber quedado vacía... No creció, claro. No, no sé. Pasaron cosas en el medio ahí y lo mostré, y lo mostré, pero sentí como la necesidad de... Hay que blanquear. Blanquear. Claro. Porque a la persona que te asustó también le podía pasar, ¿no? Obvio, honesto, claro. Y después la hice, quedó bien. O sea, no es que... Pero claro, era una cosa horrible, espantosa. Pero estaba vencido el polvo de Donita. No sé, yo es que sé, que la saqué capaz unos minutos antes del horno, no sé. Pero te juro que era... Si hubiese querido hacerlo a propósito, no me salía tan mal. Porque era una cosa aplastada, pelmazada, con una forma que nada que ver. Y tal, y en ese momento no es que sentí... No sentí vergüenza, no sentí papelón, pero yo supongo que mucha gente de su casa va a decir, no, mija, ¿qué haces mostrando eso? No muestres, claro. No muestres, claro. No, 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 a mí me quedaría perfecto. Me parecería súper honesto. Está bien, me parece. Está bien, me parece. Aquellas perdidas o aquellas que no te salen de todo. Claro. Yo sentí en ese momento de verdad la necesidad como decir, mire, esta torta quedó divina. Pero en realidad lo que me pasó hoy de mañana fue esto. Y era una cosa que era un desastre. Y algunas de esas más me han pasado. Pero esa tal, la tuve como que compartir ahí en el momento y bueno, estaba nada de salir. Pueden ser también, valen papelones que no sean profesionales, valen personales o anegué cuando era un estudiante. Gastón, algo vos. A mí me pasó una cosa muy divertida cuando yo ya empiezo a incursionar en el mundo del arte y empiezo a exponer afuera. Hubo una transición entre la publicidad y el mundo del arte. Yo fui publicista durante casi 20 años. Entonces yo trabajaba en una agencia que quedaba en Boulevard Artigas frente a la Plaza Varela. Y al mediodía en la Plaza Varela se llenan todos los obreros de todas las obras, van y almuerzan ahí. Y a mí me encantaba ir a tomar sol, divino. Yo cruzaba a los mediodía, estoy tomando sol y esto es muy gracioso, escuchá. Y agarra y me dice, yo estoy ahí y de repente siento una señora que me dice, disculpá, me dice, ¿tú sos el pintor? Y yo dije, ¿me reconoció? Sí. Sí, le digo, soy Isair, el pintor. Me dice, no, dice, porque en realidad quería decirte que el celorraso no quedó muy bien pintado. Es una situación que el ego... Horrible. No, señora, le digo, no. Excelente. Busquen la plaza que debe estar. El peor de la obra, estaba buscando. Estaba buscando el obrero, boludo. Qué brillante. César, papá. Bueno, tengo varias, ¿no? Pero no voy a contar todas. Pero me hiciste acordar de una. Yo estaba una vez esperando a un escribano parado en una esquina en el centro de Montevideo y viene una señora y me ve en la esquina y me reconoce y me dice, ¿tú sos troncoso? Sí. Ay, troncoso. Qué co... Me da un abrazo, me saluda, no sé qué. Y me dice, qué bárbaro. Yo vivo en Francia, me dijo la señora, pero tengo una amiga que está por venir que te adora. Te adora, te adora, te adora. Bueno, digo, ¿te podés quedar un ratito? Digo, sí, estoy esperando a un escribano que está en la caja notarial. Mientras no viene, yo estoy acá. Ay, viene ahora, no sabe, ¿te quiere? No sé, bárbaro, me dice. Me pongo a hablar con la señora y de repente cae otra señora más y se acerca. Y le dice, mirá quién está acá, no sé, Amelia, no sé cómo se llamaba. Amelia, mirá quién está acá. Y la otra me mira así como... Y dice, viste, y me empezó como a tirar, a acercarse como para saludarme con un beso, ¿no? Normal, sin saber muy bien a quién saludaba. Y le dice, es César troncoso, le dice la otra señora, la que vive en Francia. Y la señora dice, ah, ¿músico? Una admiración enorme. Me quería. Yo tengo... Ay, Gaspar. Mi vida es un papelón, ¿verdad? Cada vez lo tenemos claro, eso está bien, la gente ya me conoce. Pero tengo una que es buena. Yo estaba recién saliendo con Karina hace unos años. Y hicimos una obra, no, la fui a ver yo a una obra de teatro de ella. Estaba en un teatro X. Y estaba con el productor y tenía la concepción del teatro. Estaba conmigo acá, esperando que salieran los actores, salía la gente, salían los actores. Y sale una señora con pelo muy enrulado y naranja. Y le dice, mirá a la señora, le digo al loco, tiene un caniche toy en la cabeza. Es que es muy colorado, es que es fantoso. Y el loco me dice, es mi madre. Que era la boletera, boludo. Cortaba los boletos y yo dije... Es que es buenísimo. Es que es buenísimo. La Inés, ya sé. Ay, ya sé. No supe cómo remarla. No supe cómo remarla. Ah, qué peresa. Y después trae 3.000 paulones más. Estudiando teatro también, en el círculo. Este... Expresión corporal. Nube Espino, un actor de la Comedia Nacional, un programa, Terano Divino. Expresión corporal, todos tirados en el piso y todo. Y yo hago una pose rara y en el teatro vacío, este... Se me escapa un... Así fue. Y era entonces... ¡Ah! Me quedó... No, no, no. ¿Cómo remás esa? Éramos 20 y me miraban todos a mí. Rompiste el clima. No, lo rompí y rebotó en la pared del teatro. Se me escapó, perdón. Y se rieron y salí. Qué aberrante. Es hermoso también. Qué fuerte. Otra. ¿Cuál fue su terapia? Tienen... O es su terapia. Algo que los libere, los desintoxique, los calme. O práctica, consumo, hobby. ¿Algo que les pase eso? Sí, a mí me gusta mucho llegar de trabajar, fumar, marihuana. Yo fumo todas las noches marihuana. Y escribo. Un par de porritos decís que de noche te... No, para mí es fundamental. Mirá. Terminar mi jornada de trabajo y antes de acostarme, fumar algo y escribir. Yo escribo mucho. Me parece como sumamente terapéutico. ¿Qué escribís ahí? Textos cortos. Análisis. Ajá. Sí. A veces publico muchas cosas en Instagram. Es como que me gusta mucho escribir. Mirá. Me cuelgo, me cuelgo ahí. Interesante. Bien. Yo canto. ¿Eh? Canto. A los gritos pelados. Mirá. Por lo que dan el auto cuando estoy sola. Eso me libera y me... Pero no te pones a decir, ahora voy a cantar. ¿Y cuando surge tú? No, no. Vengo para el canal temprano, prendo la radio a los gritos. Mirá. ¿Y qué estilo? Lo recontra, recontra. Todo. Todo. ¿Lista o prendés igual? No, prendo la radio. Trata y sale. Está radio. Mira. Y cambio ahí de radio si no me gusta. Exacto. Lo recontra recomiendo, ¿eh? Canten a los gritos. Mirá. Está bueno eso. Está bueno. Yo estoy como bastón, más o menos. Yo lo que hago, me tomo dos gramos de merca todas las noches. ¡No! Y ahí... ¡Esa es mi terapia, ¿verdad? O sea, me sacaron del Vilar de Borra recién, ahora me tienen que devolver. Por favor. No, yo escucho. ¿Qué está diciendo? Me gusta escuchar música, me gusta escuchar música, ver fútbol. Esa es mi terapia. Esa es mi terapia. Es un chiste. No lo hagan en sus casas. Y si lo hacen, me llaman. ¿Cómo venir después de esto? César es eso. Sí. No, preocupante. Yo dibujo. Yo dibujo. Ah, pero para vos... Cantar, canto, 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 busco las letras, no, canto. No, pero para, dibujás bien, dibujaste en momentos fuertes. Dibujo lindo, sí, dibujo bien. ¿Podrías haber vivido de dibujar, has contado? No, no, vivir de dibujar, no, 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 no tengo la menor idea. No tenías mano. No, había, yo me había presentado a un par de concursos de artes plásticas en su momento, entraron algunas cosas sin llegar a... Nunca entró todo lo que presenté, presenté dos, entró uno, presenté tres, entraron dos, nunca entró todo. Y después alguna vez publiqué algún dibujito en algún semanario y eso, pero no. Y después también, cantar, 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 saco las letras, canto tangos, saco las letras. Qué lindo el tango. Lindo. Saco las letras, con la letra adelante canto también en la cocina. Y la otra cosa que hago es actuar, pero no actuar, hago personajes, o sea, yo la voy de actor serio, pero en casa la seriedad se va la mona. Así que hay personajes recurrentes, parece, en la familia, ¿verdad? Sí, tengo ahí unas cosas, tengo un escribiano que se llama Bronstein, que certifica todo lo que encuentra. Tengo uno que es más así, que no sé qué, que habla más así, que tengo... Ah, que pide, tu hija de aquí. Para que sigan, que sigan en tu casa también. Sí, claro, mi mujer, mi mujer, sí, mi hija, mi hija, llegó un momento que dice, bueno, está listo, hasta acá llegué y se retira. Y mi mujer, a ver si me acompaña, me acompaña no, me los pide. Ah. Me los pide, y cuando invento alguno nuevo, le llamo a mi hija y no sé quién está a mirar. Está divertido, está buenísimo. Es lindo, muy lindo. A mí me gusta. Bien, y la última de estas rondas es, ¿cuál fue la mejor función y o obra y o plato de sus vidas? Capaz que en el caso de ustedes un espectáculo o una exposición, Gastón, o en este caso un libro, un plato, que digas, pa, hoy esto fue inolvidable por la gente, por la energía, por lo que sintieron ustedes. ¿Ustedes recuerdan algo puntual? Puede ser un obra de teatro, puede ser un show particular, una película, no sé, una aventura. La época de Suárez Troncoso, ahora está toda la movida joven, ¿viste? Sí. Pero la movida joven, antes se llamaba Encuentro de Teatro Joven, estamos hablando del año 92, 93, creo. Se arrancó, ¿eh? Con Roberto Suárez habíamos ganado en el 92 y en el 93 hicimos la conducción del evento. Y yo recuerdo que la sensación de placer era muy grande porque, por ejemplo, había grupos que no gustaban y la gente se iba del grupo, pero cuando entrábamos nosotros a presentar al siguiente, entraban en malón a ver qué payasada, qué guarangada íbamos a decir. Y nos dieron, al final del encuentro, el jurado reconoció el trabajo ese, ¿no? De presentar grupo a grupo, porque, bueno, no lo presentábamos como maestro de ceremonia, vamos, un par de demente. Y este, y la ovación que recibí, yo me sentía estrella de rock. Mirá. Y de verdad que fue como una cosa muy fuerte, muy marcante. En unos minutos vamos a hablar de esto de vuelta. Ya vas a ver por qué, pero no adelante, no adelante. Bueno. ¿Ustedes, chiquilines? En mi caso, hablando de programas de televisión, un día se me ocurre una idea loca de hacer una sitcom, que era muy difícil de hacer mucho dinero, muchos capítulos. Y llamo a Fernando Smith, que está por ahí, que después se quedó sin trabajo y sin familia, terminó indigente. Pero el hombre, con mi idea, la pulió, como hicimos siempre, hace muchos años que trabajo con él. Yo tengo una idea y el loco pule todo eso y sale una maravilla. Y hicimos, este fue, creo que fue un lindo mojón en mi carrera, haber grabado 60 capítulos, donde me armaron una casa, me armaron mi casa, mi señora, mis hijas, que no eran mis hijas, eran actrices. Y la casa de Diego al lado, Diego del Grossi y Emilia Díaz. Y haber interactuado con un montón de actores, vino Florencia Peña. Pasaron un montón de actores y mucha gente laburando. Se generó mucho trabajo y eso creo que fue un lindo momento en mi carrera. Se quedó re bien, claro. La verdad que es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Gastón Cata, Cata Gastón. Yo en realidad creo que así, como que me vibró bastante lindo. Fue una exposición que yo hice en Seúl, que como es que en realidad eligieron un artista por uno latinoamericano, un centroamericano, por todos lados. Y me pareció copadísimo, después se fue para Barcelona y ahí es donde yo me junto con toda esta gente de Seúl. Y fue magnífico. Fue magnífico poder estar ahí y decir, no sé, que tu pintura te lleve a esos lugares y que tengas, no sé, 700 chinas diciendo foto, 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 foto. ¿Viajaste a Seúl también? Sí, también. Fabuloso. Fue fabuloso. Yo viajo mucho todos los años. Ahora el miércoles me voy para Costa Rica. Mirá. Para mí los viajes, mientras se puedan, me parecen creadores de intelecto y de... ¿Lo combinás con trabajo o es por placer? Casi siempre combino las dos cosas. Ajá. Sí, me parece fundamental. Pero me parece, para el artista principalmente, me parece que el salir... ¿Qué abre la vida? Abre y genera otro universo intelectual. Me parece muy rico. Bien. Y, Cata, ¿vos alguna...? ¿Puede ser un plato o el libro o un programa? No, es que... ¿Sabés lo que me pasa a mí? A mí me gusta mucho mi trabajo. Entonces, disfruto de verdad. Vengo muy contenta a laburar. Qué envidia eso. Sí. ¿Cómo será? Me encanta. Me encanta salir en vivo. Eso me genera una veralina que me pasa acá. Pero además, hacer el programa con los niños... Buenísimo. Me encanta. Buenísimo. Lo recontra, disfruto. Me da una alegría impresionante. Irnos al interior, como nos vamos con todo el equipo. También me encanta. Me llena de alegría. Obviamente que no todos los días son de alegría. Y hay algunos que estoy un poco más pinchada que otros. Pero en realidad, no se me cuesta elegir así como un momento. Me encanta a mí lo que hago todos los días. Bien. Me gusta mucho. Muy bien. Ahora les hago unas cortitas para que vean sí o no y capaz que en alguna profundizamos. Por ejemplo, en el Malas Compañías, llamante estés. ¿Alguna vez se hicieron los enfermos para pegar un faltazo? Sí. En el liceo, sí. Sí, claro. Poco, pero alguna vez sí. Bien. ¿Alguna vez viajando en Bondi se hicieron los dormidos para no dar el asiento? No. Sí, claro. Pero cómo no. Claro que sí. Si sabía que esta pregunta estaba, me hacía el dormido. Ahora no respondía. Si era embarazada, no. Sería 25 años y estaba toda rota, sí. ¿Alguna vez hicieron una broma pesada? No. No, yo creo que no. Ustedes, ¿no? Que les hayan gastado a ustedes. No. ¿No? No, no. A mí no me gusta mucho. No me divierte nada eso. A veces, aparte, se puede... Sí, no me divierte nada hacer pasar un mal momento a alguien. Terrible, bien. ¿Alguna vez escupieron en el vaso o el plato de alguien? No. No. Yo sí. Sí, en las copas de ustedes que tienen acá. No vivan. Ahí está, qué curioso. Se asocia algo de hace un rato a Gaspar que es... ¿Alguna vez dejaron escapar un flato en un ascensor lleno de gente, por ejemplo? Sordo, ¿verdad? No. No. Yo no... Si se escapó, yo no lo dejé. No recuerdo, pero probablemente se pasó, pero no en un ascensor. No, no. No sé. No te lo recuerdo. No, no. A mí no me pasó, pero no en un ascensor. En la clase. No, eso fue sin querer. Me pasó dentro del kiosquito de mi viejo hace muchos años. Estaba solo, no había nadie. Y le agarré un sordito. Sí. Para. Y vino alguien a comprar. Y llegó así su... Quedó muerto. Muy bien. Quedó. ¿Alguna vez mintieron en este cuestionario? No. No. No, para nada. Acabo de contar todas mis sardadas. Hay algo del gastrointestinal. Tenés que tratarlo. Estoy flaquito. ¿Alguna pregunta? Si tenés una tablita de estas, poneme acá. No estás todo el tiempo así, ¿eh? Ya la sabés la pregunta. Me la tengo que poner desde acá para abajo. Tráigale un biombo, a ver, por favor. Alguna pregunta infrecuente para alguno de ustedes. Por ejemplo, César, me llamó la atención algo que comentaste en una entrevista, que es que decías que te considerabas un actor genérico. Y está muy buena la explicación. ¿A qué te referís cuando decís que sos versátil, pero por característica? Bueno, no prometo responder lo mismo que se supone que ya sabés. ¿Puede ser otro? No, yo supongo, yo tengo la percepción de mí de que si me pongo un bigote parezco, no sé, un militar malo. Si me dejás un poquito de orba crecida parezco un indigente. Si me no sé qué parezco no sé cuánto. Si me teñís de ruido de repente parezco rapido. En fin, creo que lo que me parece que tengo un tipo humano que se adapta a, viste, cuando, claro. Es camaleónico. Yo qué sé, vos pensás en Jack Palance. Sí, claro. Es un actor viejo, digo, porque de ver gente joven viendo el programa no sabía de qué estoy hablando. Pero Jack Palance tenía cara de mala gente. Claro. Entonces, digo, estás muy marcado. Siempre haces papeles. Papeles siempre da igual, claro. Claro, terminás condicionado por tu aspecto a ciertos roles. Yo creo que no tengo eso, que me pueden acomodar para acá o para allá. Y aparte, es hecho, en esta última literatura de los libros rotos, sos un milico, pero lo opuesto al milico de la noche de los 12 años. De la noche de los 12 años, claro, claro. Ahí está. Mucho más rico, ¿no? Mucho más rico por eso. A mí me parece muy interesante, viste. Capaz que también es más difícil encasillarte y es más difícil que te vean de repente un perfil. Digo yo, no sé. A mí me llaman bien. Yo tengo continuidad de trabajo. No creo que sea un problema. Pero como desafío intelectual y de trabajo es como mucho más. Y claro, yo ahora tengo, el otro día hablábamos también con Roberto Suárez, hablábamos de que estamos en la edad justa para ser comisarios todo el tiempo. Nos llaman para jefes de... Claro, rangos de cierta edad. Ya está, gracias por todo. Ya me pasé de infeliz. Llamen para otra cosa, porque por más que yo sepa poner cara de malo, no quiero ser de bigotudo, villano todo el tiempo. Claro. Pero bueno, igual tengo, me parece... ¿Vos te manejás con manager? Tengo algún representante en Argentina y tengo una representante en Brasil. Con la representante de Brasil hace mucho que no hablo, pero se supone que la sigo teniendo. Y acá no hay para qué. Me encuentran ahí. No, pero ¿qué le vas a la comisión de qué acá? No, y es fácil encontrarte también. Bueno, es fácil. Es fácil, claro, claro. Claro, esto es una vuelta muy corta. Bueno, y hablando del entretenimiento, ¿verdad? Y que hay que tener varios kioscos. Justamente Gaspar hace referencia recién, un cuento un poco picaresco, ¿verdad? Del kiosco de la familia de Valverde, que es un kiosco histórico. Sí, es un kiosco, sí, son siete kioscos en realidad, que hace más de 100 años que están llegando de París. Lo tuvo mi bisabuelo, lo tuvo mi abuelo, lo tuvo mi papá, y ahora es mío. Es increíble. Tiene una historia muy rica de familia. Que hasta en fotos aparece una plaza pelada. Sí, es increíble, al registro fotográfico de la intendencia por Omar Gutiérrez, hace unas notas, y entro, y empiezo a revisar y digo, la plaza Cagancha a ver cómo era. Y no sé, en el 1900 veías un ferrocarril, todo tierra, no había nada, y el kiosquito ahí. ¡Ting! ¡Qué lindo! Increíble, no había nada, no era 18 de julio, pero no era nada. ¿Y tu abuelo es el que trajo el formato? No, 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 mi abuelo fue permisario, era canillita, fue el permisario y consiguió y le pusieron el kiosco ahí. Le mando un beso a todos, porque tenemos un grupo de los siete kioscos. Bueno, la parte triste es que falleció mi viejo hace tres, cuatro meses, me tuve que hacer cargo yo, y bueno, voy de mañana un ratito a gestionarlo, y lo hago con orgullo porque me parece que es un legado que no lo puedo cortar. Divino, divino. Entonces tengo que seguir remándola, por la familia. Me entiendo que vas teniendo. Divino, divino. Voy ahí de mañana, claro. La gente me dice, ¿qué haces acá? Divino. ¿Qué haces acá? Me saco fotos con la gente, y bueno, lo tomo como... Yo no puedo perder mis raíces, y no me cae un anillo porque me ven en la tele, me escuchan en la radio, me ven haciendo un show, y después me ven ahí al vivo y en directo. Estoy ahí, es un trabajo, lo tengo que mantener el día que pueda poner a alguien en mi lugar, porque a mí me gustan otras cosas hacer, pero ahora lo estoy haciendo orgulloso por el legado familiar que tiene que ser así. Qué precioso el cuento, muchas gracias. Bueno, mientras seguimos degustando de alba, el espumante de Familia Traversa, vamos a usar los archivos de Zuckerberg y Google y todos estos ladris que nos espían en el archivo irresistible. A ver. Y parece cosa de mandinga, ¿por qué? Porque un César Troncoso nombró varias veces a un Roberto Suárez, y curiosamente con lo que nos topamos es el dúo Suárez Troncoso. Y nos topamos gracias a una joya que el archivo de Gabriel Peveroni subido hay otra vez impactante. Es un dúo que tiene 2700 reproducciones, cuatro comentarios. Uno de los cuatro comentarios es un tal José Troncoso que desde Galicia... Bueno, es mi hermano. A ver qué dice, a ver qué dice. José Troncoso pide, Gabriel no tenés más archivo de esto, hemos perdido por el viaje a Galicia, archivo de nuestro hermano. Y vamos a ver el fragmento iniciático de esa gente ovacionada por la Intendencia, por la gente que estaba en el festival ahí de Juventud Intendencia. Suárez Troncoso, esto es una maravilla, un fragmento. Querido público mío, directamente desde la ciudad de Punta del Este, aquí a este escenario, escenario del Centro Cultural Punta Cadáveres, tenemos el orgullo de presentar al cuerpo de baile de la institución atlética y religiosa, los niños de Dios. ¡A continuación, el cuerpo de baile! ¡Oh, piti! El cuerpo de baile, ya veniremos aquí reunidos con este enviado especial de los niños de Dios. 24 minutos dura esto. ¿Sabías de la existencia de esto? Sí, sí, de ese sabía. Pará, te digo una cosa, si haces este personaje en tu casa con tu mujer, te debo odiar. ¿Hago? ¿Estoy hablando así? ¿Esto va? ¿De alguna cosa? En Junta Cadáveres, esto es impresionante. Eso era Junta Cadáveres, sí, un lugar, un antro de los años 90 del Ander Nacional. ¿Te recuerdan mucho del dúo en la calle, por ejemplo, o algo? Lo que pasa es que la franja de gente que vio esto ya empezó con la arterioesclerosis. No me lo recuerdan tanto. Esto es viejo. Claro, claro. Pero sí, hay mucha gente que, incluso hay gente que dice que vuelva, viste, y eso. Yo creo que no podría volver, no de ese modo, porque los tiempos son otros. Hay algunas cosas que uno decía en aquel tiempo y algunos insultos que se mandaba que no podrían ser soportados hoy, ¿no? Las cosas cambiaron, se movieron del lugar. Ay, la carrera que hicieron los dos. Por suerte cambiaron. Para, claro, claro. Pero hay cosas que no se pueden decir más. Antes se decían con un desparpajo que hoy... El otro día hablaba justamente de eso con mis hijos. Justamente el tratar de contextualizar las cosas que te cuenta la historia en el momento que son. Sí, porque si no te volvés loco. Si no te volvés loco. Si no estás enjuiciando a todo... Algo que no entendés nada. De 15 años hacia atrás le hacés un juicio lapidario sobre todo. Claro, tal cual. Son contextos, son... Tal cual. Bien, muy bien. Bueno, seguimos con este gran artista plástico y hombre que disfruta, como dijimos, de comer, pero saliendo o si está en la familia. Pero igual, ojo, hablamos un rato de eso con Gastonisa Aguirre, pero aunque no sepa prender una nafe, recibió en su hogar... ¡A Jesús! Al chef Jesús Graña, sí señor, la vio de venir, del programa Tu Chef Personal de NSTV hace tres años ya y abrió las puertas de su heladera mostrando la receta de la juventud, que ahora la van a escuchar, y luego sufre un pequeño percance gastronómico en el que Cata se va a horrorizar. Yo me compré una juguera que es fantástica, no, una juguera así, y tipo, compro kilos y kilos de lo que sea, y meto zanagoria, naranja, entonces me meto un coso de mañana y eso mantiene esta cara espectacular. La fórmula de la juventud, Isabel, podríamos decir que usamos... La verdura, la verdura, papá. Tome todas las verduras. Nuestro morrón, vos soy el Gastón, que venís bárbaro. ¡No! ¡No, la malo! ¡Esa parte es genial! No, no pasó a mayores de pedo. No sé hacer nada, ¿viste? Igual, ojo. Ahí estábamos re mamados también. Estábamos re mamados porque chupamos como locos. Tipo, ¿qué vamos a hacer? Se le cayó a Jesús, tiene razón. Claro, se le cayó a Jesús. Vos no, estaba más en pedo hoy que vos. Sigo haciendo lo mismo con las verduras. Seguís con jugo de verdura pleno. Y ahora incorporé, este año estoy fascinado, una freidora sin aceite. Ah, sí. Está buenísimo. Ahora, que no se te seque la comida de un rato para el otro, porque te quedas que es una suela. Tenés que terminarlo y comértelo. Y verdura, ¿qué le pones ahí? ¿A cuál? ¿Al jugo clásico que tiene? No, yo consumo mucho apio, mucha remolacha, mucha naranja y mucho limón. Mirá. Encanta ahí. Como nutricionista, Cata, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, bien. Todas las frutas y verduras son bienvenidas. Perfecto, muy bien. Excelente, excelente. Bueno, seguimos con materia gastronómica, con una Cata pleno, ¿verdad? Figura este del canal de la emoción, por supuesto. Y tuve dudas de pasar la primera promo de la receta hace siete años, donde hay una frescura que es impactante, pero preferí elegir un fragmento de una entrevista que tuviste con otro colectivo, otros baluartes, en la sobremesa en perspectiva, con Romina Andreoli, así cuatro meses más o menos, donde Cata abre su corazón y dice lo que le calienta, ir a comer afuera. Yo, mirá, a mí no salgo tanto. Disfruto mucho cuando voy a comer. Sí, disfruto mucho, pero no es algo que haga así todo el tiempo. Bueno, y ahora menos, eso está claro. Pero yo no siento que sea estricta, pero sí hay algo que me molesta muchísimo y es cuando no condice lo que dice en el menú con lo que te traen. Eso me pone de un mal humor que no puedo más. Después está, bueno, si yo lo hubiese hecho de otra forma, le hubiese agregado un poco más de esto, un poco menos de lo otro, hay algo que no puedo controlar y es eso, el mal humor que me da cuando, por ejemplo, en la carta, la descripción del plato que pedís, dice rabanitos de coliflor, y no sé qué y te aparece la mitad de la foto. Eso sí, no puedo con mi genio y ahí ya está, me perdiste. O sea, no vuelvo más a ese lugar. Pero te pasa mucho esto. Yo ser un caballo que pido es algo que me traigan papas, no sé, en vez de pavoferita, no me pasa así. No, no es que me pase mucho, pero cuando me pasa es algo que me molesta más eso a que no me guste la comida que me están trayendo. ¿En serio? Que te vendan gato por liebre. Claro, porque yo me hago la idea, o sea, yo pido conscientemente lo que estoy pidiendo. Me gusta comer, me encanta, disfruto mucho de comer rico, de comer elaborado o no, sencillo, casero, no importa. Pero claro, cuando vos viste en la carta, le dices, todavía los desgraciados te detallan qué va a tener tu plato y no te viene la mitad. Pero hay mucho humo ahí en esa descripción de plato. Bueno, el humo es humo. El colchón de verde ya es de modé, pero así ponen varios. Ah, bueno, la gente ahora ya sabe. Cuando das detalles de lo que tiene esa preparación o te asegurás de que estén o no los pongas, porque de última, ¿qué importa? Si vos haces la, no sé, la lasaña de verduras y la persona se la puede imaginar de una forma y el lugar hacerla de otra. Eso es un tema. Pero cuando te pone la descripción de la ensalada, no sé qué, con garbanzos crocantes, rabanito, no sé qué. No hay nada. No hay crocante en ningún lado. cilantro y mostaza con jengibre y bueno. ¿Dónde está el crocón acá? Traeme todo lo que dice. Lo comés sano toda la semana pero te permitís algún día chatarra, ¿sí? No, no, pero es que eso no es chatarra para mí. Bueno, yo preparo también pizzas y hago hamburguesas y a veces también... No querés venir a casa un día y a veces pedimos en casa también comida, claro que sí. Bárbaro. Qué belleza. Bueno y cerramos con uno de los más grandes capocómicos que tiene Uruguay como es un gasparro al verde. Entre tanta demencia que hay en YouTube, casi pasé una semana mirando porque hay tanta chanchada, es hermosa, es de maxi animado, apariciones como un colorado mar, ¿verdad? Pero elegimos un fragmento que a mí me dejó un brote, ¿verdad? ¿Muy papelonesco es? No, es hermoso. Ah, bueno. Un breve fragmento de parodia de aquel hit de Majo y el Lolo Somos tú y yo del programa Pumbate hace estos cinco años y medio. Es una fracción que es para el Morse de Babero. Miren esto. A ver. Somos tú y yo el uno para el otro y yo no soy el Lolo soy de Peñarol y no de cualquier otro juego de pumpero y la mano de ocho a mí me gustan pasachuras, nena, tengo chorizo con comino solo seguimos para el otro vieja esto se hizo mandarino si andamos de fiesta y fiesta siempre con el pato y yo me quito la camisa presento el pelo y te presento el aparato Somos tú y yo con dúos y fronteras no como los bolsos que se pegan papel somos tú y yo cantamos como el hongo voz sin dentadura y yo que ya estoy cojo tiene todo es una increíble Stanley Kubrick hizo esto es una maravilla le mando un beso grande a Lolo y Majo que se prestaron unos divinos con gran amistad con ellos tremenda producción casi medio millón de reproducciones tiene este en serio yo miré yo un golazo lo miré sí pero no sabía que tenía tanta yo era de risa aparte la actualidad con las paperas de Nacional por el libertador de ese año muchos chicos de ahí bueno estaba Lolo tenía Lolo divertimos un rato pero un beso grande para ellos y fue muy divertido grabarlo que belleza bueno muy bien y antes de cerrar un par de preguntitas sin frecuentes rapidongas que me quedaba acá de este lado Gastón y Cata Cata entre esos pasados trabajos que hablaste de animar fiestas infantiles como payaso y Andamais no me mencionaste una que a mí me quebró también que era trabajar en la barra del boliche épocas que hermoso eso eso era mi trabajo nocturno los payasos de día y de noche con pasamontañas dándole lo que pasa que yo siempre fui muy independiente o siempre intenté ser independiente que remadora muchos hermanos entonces siempre tener un mango mío a mí me daba esa libertad esa cosa de moverme y en el interior no utilizabas plata para nada porque la verdad es que podés salir sin un peso y te divertís igual y entrás a los boliches gratis y te convida uno un trago o sea no pasa nada pero está y ese boliche que en ese momento bueno también era como el que estaba más arriba y me llaman necesito a alguien para la barra no querés y yo para esclavizarme toda la noche y dije vamos a probar y vemos fue tan divertido yo les daba trago a todo el mundo y si muy divertido pero se arremarían los semarrones como locos la idea de la barra justamente es poner no no pero yo tenía como un horario ahí este ponele como a las 4 me liberaban y yo me quedaba un rato después ah bueno hacerle más daño un poco la barra muy divertido toda pérdida la barra no fue tanto tiempo pero fue unos meses que fue muy lindo y fue justo antes de venir para acá o sea ni siquiera ni era mayor de gallo esas cosas pasaban antes ahora no pasa otro Uruguay otro Uruguay olvidate no cantaban los negrones y fuerte no caía un aporte patronal no 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 nada cero cero no existía eso menor que lindo eso y nombre época ya es de otro Uruguay parece que fuera hace 82 años si época si es 80 que es eso 90 eso en los 90 si que belleza ahí en la piedra alta que hermoso si 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 muy bien y la otra de Gastón la última pregunta infrecuente de tantas declaraciones Gastón Isaguirre es tan crack que cuando declara es hermoso es jugoso no mide él declara lo que siente a mi me importa nada la altura no me importa nada muy bien el sol cuando te llamamos a quien te dice fue una maravillosa y en otra entrevista encontré que declarabas decías que el mundo para vos es bisexual y el mundo a esto no se dio cuenta no 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 eso tiene una explicación yo lo que creo es que la sexualidad no tiene que ver con la genitalidad cosa que tiene que entender la gente grande la gente joven ya lo entendió tú te podés enamorar de cualquier sexo eso es el futuro de la humanidad que haya extremos como heterosexuales 100% y también existe una vez una vez me cayó un psiquiatra muy conocido de Nueva York a comprar obra acá un americano en el cual me dio una gran explicación esto estoy hablando hace más de 10 años y me hizo una hablando de la sexualidad me hizo una gráfica y me puso acá están los heterosexuales y acá están los gays en todo este trayecto estamos todos eso me parece que es fundamental principalmente para la gente joven los que tenemos hijos es importantísimo dar la apertura a la gente joven de tener la opción de ser lo que cada uno quiera ser porque los que tenemos cierta edad como nosotros sabemos perfectamente cuánta gente se fue del país porque no podía vivir acá y cuánta gente ni siquiera se realizó en toda su vida y se murió infeliz entonces para mí cada vez que yo hago declaraciones así que son un poco polémicas porque obviamente Uruguay te vende afuera como que esto es Amsterdam y cuando vos venís a Uruguay le decís vos flaco no tiene nada que ver lo que te ve vos vas a Europa y por las leyes que tenemos acá se creen que esto es Amsterdam y te agarran a piedrazo en la esquina no condice la imagen que vemos para afuera con lo que realmente somos entonces a mí me parece muy importante educar los que tenemos la posibilidad de estar en los medios o de comunicar cosas me parece importante desmitificar toda la estupidez que todos sabemos que existe en nuestra sociedad y tratar de generar nuevas generaciones libres eso para mí es fundamental bien hablaste de obras en el próximo bloque nos contás donde la gente puede ver porque mucha gente te conoce pero capaz muchos dicen quiero ver qué pinta dónde lo vendemos en un rato ¿te parece? dale a la vuelta aparte vemos cómo dibujan ver a Gastón va a ser un placer capaz que va a ser chocante César también que dibuja tenemos un artista plato yo pito con pincel no dibujo este está medio gastado va a ser penoso vamos a ver cómo dibujan saludamos y agradecemos a los amigos de Cantegril esa confitería hermosa hay unos helados de novela que nos regalan unos canapés para entretener la boca ya venimos con más algo que decir acá en la tele ¡Gracias! nos metemos en el último bloquecito corto porque ya arranca la teletona y minutos a vivo señores ¿con qué? con el juego donde todos dibujan una vez por lo menos cada uno manos a la obra y tenemos juego en duplas como siempre un lado contra el otro o sea que tenemos un dibujante por lado ¿verdad? hay una ventaja comparativa en el handicap y por premios porque la pareja que gana se lleva un lunch para cinco comensales en Cantegril de novela y en Punta Garretas calidad garantizada tiene un lindo almorcito Zenita salvado con esto y la pareja que gane se lleva el ganador de la pareja que gane que después se fracciona la pareja se lleva dos premios un voucher para meter tremenda fiestota con cotillón y todos los fierros en casa fiesta una fiesta para 50 un desastre pueden hacer hermoso ¿verdad? que divertido como vuelta a la normalidad y ya tengo el voucher para entregar también para una estadía dos noches y dos personas en el mejor hotel de Uruguay el 5 estrellas maravilloso alto del Arapey miren lo que es club de golf hotel termar todo incluido vistas panorámicas se come de novela tiene ocho piscinas de agua termal exteriores y interiores con spa gimnasio y jacuzzi cancha de golf de 18 hoyos entretenimiento para grandes y chicos hay paseos hay reuniones hay de todo así que prueben el estilo alto relax descanso y diversión la web altosdelarapey.com conozco el hotel está espectacular es el estilo del inclusivo así está buenísimo tremendo ¿qué tiene? acá tenemos cartoncillos y vamos a ver quién pasa ¿quién quiere empezar de ustedes? Cata y Gastón primero ¿quién quiere arrancar? ¿quién querés? dale bueno gatita tenemos canciones ocupaciones y ¿cuál es la otra? y películas ¿el hijo? sí hacerla más fácil elegí un cartón ah no es una categoría sí ahí va son tres por categoría bueno título de una canción canción ah canción la canción número el nombre de una canción yo tengo que adivinarlo con el dibujo de ella exactamente el dibujo de querido piscina ah sí cantoso dibujando marchamos canción 2 ah arranco 3, 2, 1 en un minuto para adivinar top más cruz bien Cata Rengo 1 a 0 un cuchillo cruz de navajas adentro impresionante claro ese temón este te vas te vas claro la voz de Ana Torroja es increíble que con esta humildad de dibujo haya salido en 8 segundos es una navaja ¿no te la pasaron esos sacahuetes Cata? no 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 se la cantaste antes bueno un cruz de navajas una cruz y una navaja y afuera bailando 1 a 0 hay que empatar arranca un gafado arranca 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 igual esto rema rema diría Jorge Drexler talos estoy mirando mal porque hay premios hay premios hay premios porque a poco se movía esta que no es menor te toca el nombre de una película ni la conozco la película uy yo tampoco corten pilas eso también ¿qué? ¿cinemateca? no sea mal la película número 3 bueno vete este cotelete así perfilate arranca agafar 3, 2, 1 top ¿qué es lo que más sabes que elijo? bob esponja no está brava es una puerta el resplandor pero nada hay una puerta ¿qué es lo que más sabes vos? no pero no vas a poder elegir categoría vas a agarrar es una mujer la mujer detrás de la puerta bien bien se desalpalo yo tiro y vemos la mitad está adentro la mujer detrás de la puerta sobre un omelete eran 30 no sé qué es eso cortina la mujer detrás de la cortina ay ¿quién abre la puerta? abre la puerta no es dígalo conmigo no es dígalo abre la puerta quedan 15 la mujer detrás de no 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 dale que quedan 6 detrás de la ventana eso la ventana está muy bien hice una ventana entonces sería entonces es la mujer detrás de la ventana ay para para ¿qué pasó? la mujer en la ventana yo no conozco esta película ¿alguno la conoce? sí yo la conozco claro pues es cru de navaja yo no quiero meter cizaña es cru de navaja para el lado pero fue al azar me encajaste una película una película incierta que no sabemos un actor de cine no sabe que le quiere en la película esto es culpa ¿sabes quién? de Fernando Smith igual lo de en la ventana o detrás de la ventana me hace acordar el sketch este el sketch no el Manosanta está cargado que el problema yo le dije el caja fuerte debajo del cuadro no detrás del cuadro el personaje de Alberto Caperetti perdimos entonces ¿qué me dice? yo pregunto al bar como pone Pleike dice el bar es gol no ah no no es válido dicen lamentablemente 1 a 0 por ahora la dupla cara izquierda bueno a tu pueblo te llamaron pero vos me lo elegís ah no chafás vos un cartón que es el ojo que no pienso en aquello claro no voy a dibujar película ok ah la número 1 tomá ¿cuándo empezamos? 3, 2, 1 ya top pone Play ¿cuándo se me va a pasar? oso anillo boda casamiento película título de una película nunca podré hacer eso hombre señor cura entonces novio hay que asociar la idea simplemente novio cura antes antes señor el señor de los anillos adentro que maravilla un monstruo le hizo bigote vamos a comer vamos a comer ay 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 me estoy chupando me estoy enojando no y más te vas a enojar con lo que te voy a decir vamos a ver en la ventana me van a haber perdido con esa película van a ir todos a buscarla ahora en la película van a ver quiero decirles algo que si estabas quemado más quemado vas a estar ¿por qué? porque hicieron dos cero queda una aunque adivine Gaspar no llega ¿verdad? por lo que no, bueno no, claro no, vení dale la oportunidad un cerdo un cerdo para gente cerda ahora me ofendí me retí no, no no eran tres cadáveres uno y uno bueno, chao dos tiros pero ahora ¿cómo hacemos? ahora la pareja se fracciona vamos a hacer un dos a cero fuerte vamos a hacer un dos a cero linda y uno para ellos dos vamos a hacer un dos a cero compiten ustedes a grito ahora el que adivine de los dos se lleva ¿quién dibuja? yo no participo más tampoco ah no vemos no quieren avisar me voy no, claro esto esto se puede decir el número es una acción acción es una acción como si fuera hacer un gol por ejemplo ¿verdad? es una acción la acción número dos arranca troncoso para la pareja acá de izquierda tenemos turno el que lo grita lo grita a grito hay que agarronear al otro conducir un auto arreglar un auto desesperada para ir al hotel desesperada para ir al hotel ¿qué es disparante? lavar un auto autocine adentro las tonis ahí ahora igual todo lo hice bien ¿dónde es que voy a comer? no llegaste a hacer ni las ruedas es muy bonito quiero un auto para hacer otra cosa vale ya lavar el auto acá está la prueba muy bien gran faena de Izaguirre que me descocho que tengo el hotel tenemos todo es muy injusto este juego porque unos se van pelados como un huevo y acá tenés todo más un DVD de la película la mujer en la ventana para que la veas muchas gracias pagaste la velina fuerte mirá vos menos mal que me vine de Punta del Este hasta acá mirá pagué la nasta valió la pena pero cómo muy bien avisos parroquiales para Gastón hablamos de las obras artista plástico ¿dónde la gente ve una exposición? en realidad no tengo mucha obra ahora estoy trabajando más bien a pedido con interiorismo no tengo mucho stock en realidad estoy trabajando mucho con 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 obras que me piden en función de cosas que ven claro ahí estamos bien ya no tengo mucho showroom para poder ir a ver hoy tengo dos obras mirá qué maravilla un poco así y tus redes Gastón yo vendo mucho por redes es más no estoy en ninguna galería solamente este año voy a ver si le cumplo porque son grandes amigos los chicos de José Ignacio pero no me gusta ni siquiera estar en galería ¿y tus redes son? Gastón y Zaguirre bien sencillo brillante César estás en el Teatro Alianza haciendo Del Otro Lado del Mundo sí estoy haciendo Del Otro Lado del Mundo una obra que escribió Emanuel Sobré y Camila Diamant que dirige Emanuel y que actúa Camila junto con con EU acá con el bicho este y la estamos haciendo los viernes y sábados a las 9 de la noche en el Teatro Alianza ahí en la calle Paraguay casi Soriano y hay una peli también en Argentina que se acaba de estrenar 36 horas 36 horas se llama de Néstor Mazzini ahí tengo un rol lindo la película Independiente pero dura mucho ¿no? dura 36 horas me parís cerrando me quedé caliente me quedé caliente me quedé caliente me quedé caliente tú querías estar con mi familia en Arapé o con él abrazado vamos juntos vamos juntos y las entradas para el teatro las entradas para el teatro se consiguen por Ticantel bien conviene siempre Ticantel porque el pago Sábita vola huevo la sí perfecto y nada después hay cosas en el streaming pero están desparramados en los diferentes servicios de streaming las cosas que hay con eso estamos bien y la teoría de los vidrios rotos una película es la candidata es una linda película que eligió Diego Fernández el popular Parker y que es la seleccionada por Uruguay para entrar a la competencia a los premios Oscar de películas extranjeras excelente hay que ver ese es un camino larguísimo qué orgullo es un camino larguísimo complejo lobby huevo plata hay que meter lobby hay que tener dinero entonces es un viaje aparte duro brillante Cata te vemos todos los días por supuesto en la receta la receta los sábados también con la majuga ahí precioso el libro nuevo otro éxito también sí el libro nuevo para niños que ya tiene unos meses pero que bueno nada ya está a disposición el otro fue 6 ediciones 5 7 ediciones 7 ediciones en un año una bestialidad bueno pero ya aprovecho y los invito porque ahora en la feria del libro que es mañana sábado o sea la feria ya estuvo estos días a las 5 de la tarde en el salón dorado vamos a estar haciendo la presentación de recetas para todos los días niños así que los que quieran acercarse están invitados este año volvió a la feria del libro la intendencia que bueno el año pasado fue en la carpa en la plaza y eso que también estuvo bueno fue muy lindo pero bueno ya ahora vuelve a su hábitat natural con cuidados y protocolos y todo pero están todos invitados a las 5 de la tarde mañana sábado brillante y Gaspar te escuchamos en Bien Igual en El Espectador craneando algo para el 2022 ¿no? si que viene saliendo este año asqueroso que tuve un montón de cosas feas pero ahora bien craneando volé a la televisión y hay un show de teatro también así que con todas las pilas para este año que se viene para vuelva eso pronto vamos arriba bueno los 4 un placer muchas gracias y como hacemos brindamos con Daloar de familia traversa que tiene una entrada en boca fresca y afrutada con una acidez y un final con retorno de aromas de crianza es el compañero perfecto para algunas comidas o encuentros como estos así que hacemos salud con Daloar el espumante de familia traversa a los 4 muchas gracias como les prometí cierro el grupo yo dije voy a joder poco 5 días y el grupo se elimina y me voy a decirle que ustedes no se van a pico seco se llevan una botella al igual que ustedes de traversa de obsequio a los 4 así que muchas gracias a los 4 por venir un placer gracias a Solísima y a Brugge por las batas también y gracias a ustedes por estar ahí ya arranca la Teletón en segundos nomás acá en la tele y en todos los canales buen fin de semana a ver todos gracias chiquitines un placer